Luna, dime si él es para mí Que con él lo quiero repetir Una noche loca yo quiero vivir Luna, dime si él es para mí Que con él lo quiero repetir Una noche loca yo quiero vivir La douceur beauté de cette fleur qui casse un côté sauvage Entouré de ces épicétés percerés si t'imagresses Au milieu de toutes ces variétés J'irai toujours différent J'irai juste moi au caractère de mon instinct Avec mon sexe à la taille de deux sexes T'as vu comme je suis grand Mais cette odeur que tu t'es car ça me fait du bien Le temps c'est plus un paramètre quand je suis avec toi Du coup j'ai plus la notion du temps J'arrive toujours en retard A mes rendez-vous Mais sois pas soumise, je ferai de toi Une dame respectable Car j'ai fils loin pour toi et mes enfants Entouré des gens, beaucoup de connaissances De vos amitiés, chers cependant me croient Que à la défaçon je suis prêt Luna, dime si elle es para mi Que con elle lo quiero repetir Una noche loca yo quiero vivir Luna, dime si elle es para mi Que con elle lo quiero repetir Una noche loca yo quiero vivir Si una maquina del tiempo me llevara al pasado Para pasar un minuto si quieres mami a tu lado Borrar tus cicatrices y todo lo malo que yo hice Y los problemas arrancártelo directo en la raíz Espero, me pongo a pensar como altera todo La imaginación convierte en lo real En un mundo de ficción y confusión Con la imaginación puedo tenerte en mi habitación Cierro los ojos y comienza la función Dios es cámara y acción Que se abra el telón Mi cama es el escenario Y tu la dueña del guión Pero me toca despertar Directo con la realidad chocar O solo aceptar Que tu cuerpo quiero tocar, bebé Y me toca aceptar Que con la realidad me toca despertar Con la luna me toca hablar Luna 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 Je n'aime Welcome to Je n'aime Yondo Yondo Luna 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 Gracias por ver el video.